Imei M. Cunningham fue una fotógrafa estadounidense cuyo trabajo se orienta hacia la naturaleza y el retrato. Cunningham fue cofundadora en 1932 del grupo F-64 junto a Ansel Adams, John Paul Edwards, Sonia Noscowiak, Henry Swift, Willard Van Dyck y Edward Beston, que querían representar la belleza pura sin interferencia del efecto artístico. La fotógrafa descubría la voluptuosidad en el cuerpo humano, pasando a la historia como la primera mujer en firmar retratos de hombres desnudos, rompiendo las barreras entre mujeres y hombres de principios del siglo XX. Entre los años 1920 y 1930 dedicó gran parte de su tiempo a fotografiar la belleza y sensualidad de las plantas y las flores. Cunningham firmaba sus trabajos con un sello de tres sílabas chinas y mohén, que traducidas significan ideas...